El pánico en la terminal de llegadas. Esta es la escena que anoche se vivió en el aeropuerto Ataturk de Estambul cuando tres terroristas comenzaron a disparar indiscriminadamente en el vestíbulo del recinto poco antes de hacerse saltar por los aires. Eran las 9 menos 10 de la noche. Poco después llegaban los servicios médicos para atender a las víctimas. La cifra de muertos asciende ya a 41, casi todos turcos, hay 10 extranjeros. Y el número de heridos a 239, de los cuales más de la mitad continúan hospitalizados. Por el momento ningún grupo armado ha reclamado la autoría del ataque, aunque todo apunta a los yihadistas del grupo Estado Islámico, el Daesh, que combaten en Siria contra la coalición liderada por Estados Unidos y de la que Turquía también forma parte. Este atentado es el séptimo que azota el país en el último año. El aeropuerto Ataturk, el tercero de Europa por volumen de pasajeros, estaba considerado hasta ahora uno de los más seguros del mundo.